¿Cuánto dice que está costando de acá? 10 soles O sea, quiere decir a menos de un sol me está saliendo cada uno, ¿no? Amigo, a menos de un sol me está saliendo en un octubre 36 la docena ¿Cuánto dice que está costando? 8 soles por mayor Amigo, una consulta, cuando me dice por mayor mínimo, ¿cuántas unidades, ah? 3 unidades Tengo en 24 la docena ¿De acá a 24 soles la docena? Sí ¿Cuánto dice que está costando? 15 soles por mayor A 20 soles la sirenita, mira, churra, ¿le da? Ah, cualquiera a 15 soles, cualquiera a 15 soles Amigo, te tengo estos juguetes de hidrogel que te salen a 12.99 por mayor Dispárate Dispárate el hidrogel, aparte tiene su cámara, a ver Sí, amigos, hacemos amigos a todas las provincias Churra, el día de hoy he encontrado una importadora de juguetes Ya acá en el centro de Lima Estoy en Girón, Puno 6.35 La que se encuentra a mi atrás, ya Maco Kids Import Bajas al sótano Es la tienda E26, ya Si no me lo crees, te lo estás perdiendo Ahí vamos Amiga Verónica, una consulta Coméntame con respecto a los juguetes que tienes ahí Amigo, tienes así a 10 soles la docena Y tienes a 12 soles la docena ¿Cuánto dice que está costando de acá? 10 soles O sea, quiere decir a menos de un sol Me está saliendo cada uno, ¿no? Amigo, a menos de un sol Me está saliendo el octubo Y el de acá, la muñequita, ¿cuánto dice? 12 la docena, amigo Increíble De acá a un sol la muñequita A ver, mira Y de acá a menos de un sol Dios mío, recontra baratito Amigo, una consulta ¿Qué es esta rareza? ¿Qué es lo que hace? Esto se estira Es paradísimo Dios mío, se estiró la salchicha Increíble A menos de un sol, mire Ya no, ya Solamente lo vas a encontrar acá en la importadora Maco Kings Increíble La muñequita a un sol también ¿Qué más tienes, amiguita? Amigo, también tengo así a 36 la docena te sale ¿A cuánto? 36 la docena Ah, mire la muñequita Que viene a salir a 36 soles la docena O sea, a 3 soles A 3 soles Ya, ¿ese es precio por mayor o por unidad? Es tu precio por mayor Ya, amiga, hay una consulta Si estuviera chihuahua, aguja ¿Sale o no sale por unidad? También sale por unidad, amigo Te sale a 6 soles Ah, mira la muñequita ¿Qué más tienes, amiguita? También tienes así a 5 soles por mayor ¿5 soles? ¿60 soles la docena? 60 soles la docena Ya, ¿y por unidad cuánto me estaría costando? Por unidad te sale a 8 A 8 soles por unidad Ya, y por mayor a 5 soles Ah, mira la muñequita Ve, Dios mío ¿Qué más tienes, amiguita? Así también Las burbujas me salen 18 la docena, amigo ¿18 soles la docena? La burbuja, mira, a ver Ah, miren, ah Increíble, ah Es la burbuja distingera Ya, no, ya ¿Qué más hay, amiga? A ver, Dios mío En cantidad de juguetes, ah Sí A 8 soles por mayor ¿Qué es esa rareza? Estos son tractores Ah, mira ¿Cuál es el que está costando? 8 soles por mayor 8 soles por mayor ¿Y por unidad? 10 soles Ah, sigue siendo baratito, ah ¿Qué más hay, amigo? A ver Dios mío, tienen cantidad Ya, a ver También tienes así A 3 soles la docena 30 la docena ¿Cuánto dice que está costando? 30 la docena A 30 soles la docena Que viene a salir, ¿cuánto? Estos te salen en menos de 3 soles A 30 soles viene a salir 2.50 cada uno 2.50 Ah, ¿qué es lo que hace, ah? 3, mira Ah, ya Con esos botones 3, ¿no? Bueno, botones 3 Increíble, ah Me hacía diferentes modelos, ah Sí Dios mío, qué rareza es eso Ah También tienes las pelotas A veces 30 Ya ¿Y ese cuánto está costando? Esta también te sale 30 la docena 30 soles la docena, miren, ah Y ese de ahí, mira Tiene luces ¿Y ese cuánto está costando? Igual, 30 la docena Ah, me viene a salir 2.50 por mayor Ya, amiga ¿Y por unidad sale o no sale? También sale ¿A cuánto me está costando por unidad? 3 soles A 3 soles De contra baratito Sí, amiga Amiguita, una consulta Por ejemplo, con respecto a ahí El carrito que está ahí ¿Cuánto está costando? Este carrito Me sale a 7 soles por mayor ¿A 7 soles por mayor? Es de buen material Buen plástico Ya ¿Y por unidad cuánto me está costando? Es de a 10 A 10 soles por unidad Y a 7 soles por mayor Ah, miren Viene con Es para desarmar Son didácticos Ah, increíble Vienen así Vienen este modelo Este modelo Y este Vienen entre modelos diferentes Cualquiera te cuesta A 7 soles por mayor Amigo, una consulta Cuando me dices por mayor Mínimo ¿Cuántas unidades? 3 unidades Mínimo 3 unidades De cualquier juguete Ah, miren ¿Y ese de ahí cuánto está costando? Este te sale a 10 soles por mayor 10 soles por mayor ¿Y por unidad? Te sale a 13 ¿A 13 soles? ¿Este qué son? Esto es para que las niñas Hagan sus pulseritas Ah, miren Tienen bastante detalle ¿Qué otra cosita más tienes, amiga? Así Porque ya A 10 soles por mayor Así Este, si no me equivoco Es el juego de belleza Creo, ¿no? El juego de belleza Cualquiera a 10 soles por mayor Ya ¿Y por unidad? Ya te sale a 15 Ah, 15 soles por unidad Miren Tienen este modelo En jirafitas O si no, tienes así A 10 soles por mayor Y 15 por unidad ¿No, amiga? Ajá Ya, qué bonito ¿Qué más hay, amiga? Ya, ya me estás convenciendo Miren, ah De 12 soles por mayor ¿Cuántos? 12 soles Miren, estos son sus accesorios A 12 soles por mayor Miren ¿Y por unidad, amiga? Estas te salen 15 Son de jirafas Ah, 15 soles por unidad Y 10 soles por 12 soles por mayor ¿No? Sí Miren, chicos Ah Miren Con sus zapatitos Y tienes su sede Lo que es este De peluquería Y su mesa A ver Y lo más importante Son de jirafas Es de jirafas Y es articulable, ¿no? Ah, son articulables Amiga Verónica Y cuántos modelos tienes, ah Acá tengo ya más de 10 modelos Ah, miren Churreve Tienen este modelito O si no, también en dinosaurio Si no, en corazón En piña En mariposa Y en estrella Cualquiera 24 soles la docena Una consulta Cuando yo llevo así Puedo llevar diferentes modelitos Viene variado La docena viene variadito Ay, ay, ay Y de ahí De acá De 36 la docena Viene variado también Ah, miren Ah, con coronita Igual con unicornio Igual de este también Tengo más de 10 modelos Ahí están los popis Amiga Y una consulta Ese es precio por mayor Y lo puedo llevar también por unidad ¿Sale o no sale? Sí, amigo Si te sale Te salen 5 soles la unidad Ah, igual Sigue siendo baratito, ah Los popis Ahí tiene, ve De dos precios De 24 y de 36 soles la docena Amiga Verónica Veo que también hay los carros A control remoto Sí, amigo Tienes así A partir de 10 soles por mayor Tienes así Como estos En 15 soles También Ya Viene los transnordios Viene así Viene en dos colores Viene De comunidad Diferentes diseños Tengo Una consulta Por ejemplo Digamos de acá Este parece Bumblebee Ya Este es el Bumblebee ¿Cuánto dice que está costando? 15 soles por mayor 15 soles por mayor O sea Mínimo ¿Cuántas unidades? A partir de 3 unidades Ya Amiga Si yo tuviera Amicio Chihuahán ¿Sale no sale por unidad? Sí 20 soles ¿A 20 soles? Sí, amigo Barato Ah, increíble Ah, barato Amiga Verónica Veo que también tienes esos carritos A ver ¿Cuánto está costando? Estos son más grandes Tengo así 20 soles por mayor 20 soles por mayor Mínimo Mínimo 3 unidades Mínimo 3 unidades Puede llevar variados Ah, mira los carritos Ah A 20 soles por mayor ¿No? Sí, amigo Ya, amiga Y por unidad Por unidad Se salen de 25 soles Por unidad 25 soles Y por mayor A 20 soles Miren los carritos Ah A mí Tiene una consultita Y atrás veo Que tiene también la muñequita ¿Cuánto está costando esa muñequita? A 20 soles Por mayor Mira la muñequita A 20 soles ¿Qué es lo que hace? Sí Ah, mira la sirenita Ah, miren Ah A ver Mira la sirenita A ver ¿A cuánto dice la sirenita? A 20 soles La sirenita La churra ¿Verdad? Amigo También tengo para los más pequeños de la casa ¿Y ese cuánto está costando? Ah, sí Que sale 15 soles por mayor Miren A 15 soles Ah Digo amigo ¿Qué tal rareza? ¿A cuánto dice? 15 soles por mayor Ah 15 soles ¿Cualquiera? Cualquiera Cualquiera 15 soles Cualquiera 15 soles Semejante y rareza Y por unidad 20 soles Y por unidad A 20 soles Miren Ah Tienes en conejo Tienes en rana Tienes en patito Amigo ¿Y ese de qué es? Otro patito Ah También tienes este pato amigo ¿Y ese cuánto está costando? 12 soles A 12 soles es el pan Por mayor ¿Ese es por mayor? Sí 15 soles la unidad 15 soles la unidad Y el pecesito ¿Y ese pescadito cuánto está costando? 15 A 15 soles Se va Se va Se va Dios mío A Chobancay A Chobancay Se va Se va Y ese de ahí ¿Cuánto está costando? Este te sale 15 Amigo A 15 soles ¿Por mayor o por unidad? Por mayor A 15 soles Por mayor Del carro de policía ¿Y el de acá cuánto? Este te sale 10 soles Y el más chiquito A 10 soles A 10 soles De otra baratita Amigo Y ese de ahí ¿Este es el carro de Batman? Sí Es el carro de Batman ¿Y cuánto está costando? Este te sale 18 soles por mayor 18 soles por mayor Y por unidad Mira Dios mío ¿Qué fue eso? Se transformó El carro ¿Ese es el carro de Batman O el carro del hombre araña? ¿Qué es el hombre araña? ¿Qué es el hombre araña? ¿Qué es el hombre araña? Ah, miren Y de ahí lo siempre ¿Cuánto está costando? Amigo te salen 8 soles ¿Por mayor o por unidad? Por mayor 8 soles por mayor Mira Por unidad te salen a 10 Y por unidad a 10 soles Dios mío ¿Y de ahí el cangrejito? Amigo el cangrejito se lo tengo a 12 ¿A cuánto? 12 soles por mayor A 12 soles el cangrejito Mira Sí, el camina Ah Para que hagas una Ah, increíble Mira Para que hagas una sopa de cangrejo También tengo otros colores Tengo así Rojito ¿Cuánto te está costando? 12 soles por mayor 12 soles por mayor ¿Y por unidad? Por unidad te sale a 15 A 15 soles De ahí tienes los cubos Esa te moda ¿Cuánto te está costando? A los cubos Este te sale a 7 soles Tengo 4 modelos A 7 soles los cubos Tiene, mira Este tiene doble Ah, miren Ah, diferentes modelos A 7 soles ¿Y por unidad? Te sale a 10 A 10 soles Chicos Venta mínimo Por mayores 3 unidades Y te llevas Mira Tienes así Tienes Tienes de una batería De dos baterías También tienes más grandes Estas de acá Que tienes en 55 por mayor 90 por mayor 150 por mayor Así Ah, miren Ah Dios mío Tienes así ¿Qué es esta? Ahí está la de Rambo La de Arnold Schwarzenegger También tienes así De cara de dinosaurio ¿Y ese cuánto está costando? Este te sale en 100 En 100 soles Miren Con cabeza de dinosaurio Increíble Dios mío Está jugando la guerrita Amigo Te tengo estos juguetes de hidrogel Que te salen a 12.99 por mayor Se disparan Tienen así Láser Tienes en todos estos modelos de acá Ah, miren ¿A cuánto es el por mayor? A 12.99 Ya Y por unidad Si lo quiero llevar 15 soles Ah, miren Sigue siendo baratico ¿Ves chicos? A 12 soles Como 29 Sí, amigo Increíble También tenemos este Que tiene láser En el interno Así Te sale a 42 soles Por mayor Ah Tienen también Diferentes diseños Bueno, ya A ver, mira Arriba Para que pongan la carga A ver Oje está Para que lo cortes Al marido Lo más importante Son recargables ¿Cuánto es que está costando? 42 soles por mayor Venta mínimo 3 unidades Sí, 3 unidades Ya Y si lo quiero llevar por unidad ¿Sale o no sale? Te salen 50 Ah, igual sigue siendo baratico Amigo, también te voy el dron En 150 por mayor ¿A cuánto el dron? 150 por mayor A 150 soles El dron A 150 soles el dron Mira, a ver A ver Ah, miren churres Dispara, a ver Dispara el hidrogel Aparte tiene su cámara A ver Para que pueda Se pierda la vecina A ver Para que lo puedas corretear al marido Mira, tiene las bolitas en hidrogel ¿A cuánto crees que te está costando? ¿A cuánto? 150 por mayor 150 por mayor ¿Y por unidad? Te salen 160 ¿Y por cajón? 130 130 soles por cajón ¿Verdad? ¿Verdad? A ver A ver Este es lo corretear Sobrado al marido Veo, si no a González Amiga, Verónica Una consulta ¿Y ustedes hacen o no hacen envíos a provincia? Sí, amigos Hacemos envíos a todas las provincias ¿A todas partes del Perú? A todas partes del Perú Ya ¿Y teléfono de contacto? Aquí Los que te aparecen en la pantalla ¿Y también lo puedes encontrar En sus redes sociales? Sí Aquí Los que aparecen aquí en las pantallas Síganos Ah Ustedes son de la importadora Maco Kids Ah, ya saben Churre, saben Venden todo baratito ¿Horario de atención? De 8 de la mañana Hasta las 9 de la noche ¿Los días? De lunes a domingo Ah, increíble, eh Churre, ya saben ya Los invito acá a Maco Kids ya Vas a encontrar juguetes De todo tipo Todo precio Y toda calidad Bueno, ya me voy ya Se hace tarde Se baja el telón ¡Va��é! ¡Viva! ¡Ja! Gracias por ver el video.